Ya 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 No quiero más, no quiero más, no quiero más No sé de ti, no sé de ti, traigo de mi nariz No me voy a mentir, pero ya no me importa No me importa, ya no me importa, yo no No me voy a mentir, por favor No me voy a mentir, no sé de ti, traigo de mi nariz No me voy a mentir, no sé de ti, traigo de mi nariz No quiero más, no sé de ti, traigo de mi nariz No quiero más, no sé de ti, traigo de mi nariz No quiero más, no sé de ti, traigo de mi nariz No quiero más, no sé de ti, traigo de mi nariz No quiero más, no sé de ti, traigo de mi nariz No quiero más, no sé de ti, traigo de mi nariz Gracias.